Música Todos los artistas que están muertos en Londres y que han hecho la cultura del país Tancamal Rascar, Kechel, Maurice, Réunion, en los indígenas Yo voy a traducir lo que dice el cantor aquí La dedicación para un grimo de ritmo para todos los artistas Aquí una dame, que está en la que todo lo que brilla es de oro Y ella busca un escalier que mide hacia el paradiso Y el escalier, ella sabe que si los magasinos están todos cerrados Y en un simple modo, ella puede mantener lo que viene a encontrar Y la de las cosas que nos ayudan a encontrar Y la de las cosas que nos ayudan a encontrar En un árbol, cerca del guiseo, hay un oiseo que canta. A veces, todas las pensamientos son lluvias de dudas. A veces, todas las pensamientos son lluvias de dudas. Y mi espíritu está contento de se desplaziar. En mis pensamientos, he visto los héroes de fumigas a través de los árboles. Y los ojos de los que se contentan de mir. Esto me puso a interroger. Todo esto me puso a interroger. Y nos murmuramos que, si todos nos escuchamos el mismo aire, Entonces, el juez de flujo nos guidera a través de la razón. Y un nuevo día se olivera para que todos los que se encuentran allí. Y los irlos de río resonarán en la forest. Esto me puso a m'interroger Esto me puso a m'interroger Y todo esto me puso a m'interroger S'il y a du CAU dans la taré, ne sois pas inquiète Ce n'est que le ménage du printemps pour la plus aimée Oui, il y a deux chemins que l'on peut emprunter Mais au final, il est encore temps pour te changer de route Tout cela me puso a m'interroger Tout cela me puso a m'interroger Ta tête rompille et ça ne t'arrêtera pas au cas où tu ne chaches pas Le joueur de flûte t'appelle à le rejoindre Chère dame, peux-tu entendre le vent souffler Et savais-tu que ton escalier s'appuie sur le vent murmurant Alors, ce texte est dédicacé pour tous les militiaires Qui ont fondé, qui sont morts dans l'ombre Et qui croyaient que tout ce qui brillait était de l'or C'est le contraire, tout ce qui ne brille pas est de l'or Merci de votre écoute A la prochaine